Elba Está llorando Se va a morir No, mi amor No, no se va a morir ¿Se enojó conmigo? ¿Eh? No, no, no creo, no creo. ¿Qué le pasa a Mario? A ver, todos tenemos una glándula que produce hormonas masculinas. En el caso de Mario hay un exceso de esas hormonas que hace que parezca un varón. Genéticamente tendría que ser una. Dios, Santa María, no. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es tu vientre, Jesús. Bendito es tu vientre, Jesús. Bendito es tu vientre. Bendito es tu vientre. Bendito es tu vientre. Perdita sería tu Rodrigo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, abuelos! ¡Y usted se queda! ¡Vaya, Ralfón! ¡Está bien! ¿Mi pata? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mario! 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 ¡Maria! ¡Mario! ¡Mario! Gracias por ver el video.